Música Rigamos la verja, nos fuimos tras los drones A fumar el sal y en la cafe estaban con cojones No era jibarita ni era chocolate Cabo no había fili de papel y sedos bates También la pato a tapetería Dije devuélveme los chavos Te doy una prendía Sabí tu día de vez, posee día tras día Pregúntale a mi vecina como ella me decía Yo no sé qué yo voy a hacer Voy a preguntarle a André Yo no sé cuándo yo volveré A mi pueblo mayagüe Y a la mujer más bella le vengo yo a cantar Representando a nuestra isla del encanto Como tú no hay ninguna con sabiduría No cabe duda Eres toda una fortuna Pregúntale al gonillo Que yo no soy de Luquillo Ni tampoco de Trujillo Yo soy de Mayagüez In the east to the west Te lo digo en español Te lo digo en el inglés Y yo no sé Qué yo voy a hacer Voy a preguntarle a André Y yo no sé Cuando yo volveré A mi pueblo mayagüe ¡Suscríbete al canal!